¿Qué podemos decir de la fiesta de cultura? Bueno, Antonio, fue un sábado espectacular. La verdad que fue una fiesta para toda la familia. Fue mucho más numerosa que la del año pasado, con una concurrencia muy, muy nutrida, tanto de Fortinet, como también muchos vecinos de las comunidades de la región. Así que estamos muy satisfechos. La noche se prestó para eso. Bueno, los números artísticos también fueron de primer nivel. La gente disfrutó el humor, disfrutó la danza, el cuarteto, la cumbia. Bueno, la presencia de Katherine Bernes aquí en el Fortin se alojó antes del mediodía, salió a recorrer el pueblo, bueno, conversó con la gente. Bueno, se había creado todo un ambiente de cordialidad. Bueno, hizo un espectáculo excelente, tanto Katherine como los chicos de Saibo. Y bueno, obviamente también con Nico Mattioli y cerrado el baile con Tío Grifo. Así que él se extendió hasta cerca de las 5 de la madrugada. Bien. La gente del club vendió todo, también la gente del jardín, las distintas cooperadoras de las instituciones escolares que trabajaron, fue muy bien, más la presencia de los artesanos, así que estamos muy satisfechos. Exacto. En decir, estaba revisando material de la página de Fortinenses, donde hubo subsidios para instituciones, ¿verdad? Sí, en ese momento, en un momento de la noche, realizamos entrega de subsidios a las distintas instituciones, que son de la localidad, Centro de Jubilados, Fortin Sports Club, las escuelas, los bomberos, bueno, distintas instituciones que recibieron un subsidio de parte del municipio, así que, bueno, eso fue una parte, digamos, si se quiere, de la ceremonia. Más protocolar. Sí, algo muy sencillo. Exactamente. Elio, ponen la vara muy alta en cuanto al nivel de los espectáculos, pensando a futuro, ¿no? Bueno, eso se conversaba el día de la noche, el sábado a la noche, bueno, seguramente mi sucesor tomará la decisión de continuar con este tipo de fiesta que ya se viene afianzando a lo largo de estos últimos años, donde ya se ha impuesto, si se quiere, un día de enero, a fines de enero. Claro. De principio de año, del año nuevo, se realizan la fiesta de la cultura aquí en el Fortín, y bueno, de manera, un estilo de entrada libre y gratuita, bueno, para que la gente pueda asistir, toda la gente que quiera asistir, y no es necesario comprar, adquirir en el predio, puede llevar su propia bebida, comida, eso hace que le impone a la fiesta un estilo diferente a otras, tal vez, ¿no? Entonces, donde se cobre una entrada, donde, bueno, en este caso, no hay preferencia en las ubicaciones, o sea, no, no, bueno, eso es lo que es el objetivo que se buscó en los últimos años, y creo que se ha logrado. Seguro. Elio, ¿se pudo advertir mucha gente de la zona, digo, también de nuestra provincia de Santa Fe presente? Sí, sí, mucha gente de la provincia de Santa Fe, Pellegrini, San Jorge, El Andeta, Piamonte, María Susana, Conea Rosquín, la verdad que Carlos Pellegrini, creo que también lo nombré, el Trébol, bueno, había gente de muchas zonas. Exacto, una vez más brilló el Parque del Centenario. Sí, señora, sí se le podría decir, así es. Claro, claro, le pregunto, Elio, inauguración del cajero automático, ¿se confirma para mediados de febrero? Bueno, la fecha en definitiva lo tiene que disponer, de acuerdo al protocolo, la presidencia del Banco Provincia de Córdoba, en estos días se están realizando, el cajero ya está totalmente terminado, instalado, eso se realizó un poco más de siete días, se están haciendo las pruebas ahora, el día de hoy creo que iban a tratar de producir la primera carga para empezar a ver si funcionan, lo iban a hacer el viernes, el viernes hubo un inconveniente de comunicación, en el tema de la información desde el cajero, desde aquí, y la red link, y la red link hacia el cajero, así que creo que lo han resuelto el día viernes, para ver si hoy se puede producir, bueno, las primeras pruebas que se van a hacer.